¡Holís! Entonces voy a hacer 100 cosas, por los 100 suscriptores, 100 cosas sobre mi canal. Bueno, la primera cosa es que este no es mi primer canal, es mi segundo canal porque el primer canal es el que te da YouTube por default, pero tal vez nadie lo cuenta como el primero porque realmente lo usan para cosas personales. Yo sí subía videos ahí, subí una de mis mascotas de Copito, un copito. Subí uno que era un proyecto audiovisual de un curso de cine en el que había estado. Subí una toma del Splash del parque de diversiones, que es un juego donde vas y es como tipo una montaña rusa, pero no da vueltas ni nada, más como que baja así bien feo y luego te cae demasiada agua. Entonces sí, era todo chido porque se ve el agua así donde va elevándose, pero eso no está en mi video. Y el único video que sobrevivió de ese canal y lo subí a este otro fue el de El Monopoly de Supernatural, que fue el video que comenzó todo esto. El segundo video de mi canal iba a ser el de ¿Quién es este pokefail? Pero me quedé sin internet a media subida ya que usaba el wifi de un buen samaritano desconocido. Cuando ya iba a subir ese video, pensé como, ¿por qué no me abro una cuenta ya como oficial con un nombre característico? Y de ahí empiezo por subir este video y es por qué hice, subí el de pokefail. La cuenta actual en un principio se llamó Lely, solamente hacía secas. Y el avatar era un dibujo de un cómic que tengo que se llama Lely en dibujitos. Este canal de Lely comenzó en septiembre de 2018. Entonces el primer video de Lely fue ¿Quién es este pokefail? Y el segundo video del canal fue ¿Cómo es el Monopoly de Supernatural? Cambiando con esto el orden en que debían postearse, lo cual me parece un grave error, porque el video de ¿Cómo es el Monopoly de Supernatural? Siento que representa demasiado bien lo que es mi canal. Debería haber sido la cueva, ma, eh, la cueva, la... ¿Cómo se llama? La caja. No, la caja. ¿Cómo se llama? Dígame usted. Y acá la... ¿La jaula? La jaula de Luciferio. Ajá, jaula. Sí, la jaula de Luciferio. Y ahora quedó como el segundo, pero para mí siempre va a ser el primero. En realidad es el primero, el primero que grabé, el primero que subí, aunque lo hubiera subido a la otra cuenta, pero sí me representa bastante, representa bastante la esencia del canal. Ahora sí, como no quería que el canal de Lely y el cómic de Lely en dibujitos estuvieran relacionados, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Yo tenía mis fans en Lely en dibujitos, que también son como 100. Y quería tener mis propios fans en Lely totalmente aparte, entonces cambié el avatar. Y lo cambié por un logotipo que nada más venía como Lely, y como atrás como arena y en letras moraditas, que es como mi color favorito. Bueno, en realidad mi color favorito es el verde, pero el morado también, como lila, es uno de mis colores favoritos. Entonces no sé, se veía como todo, ni tan bien muy yo. Y me encanta mucho la playa, entonces sí, como que hacía juego con eso. Lely no es mi nombre en la vida real, es mi apodo, así me dice mi familia, como de cariño, como de, podría decirse que de diminutivo también. Pero este era un nombre muy corto para el canal, y digamos, yo ponía Lely y me salía como una empresa, no sé qué es, pero como algo industrial ahí, entonces era como, ¡Ey, ya existe! Es muy corto, no sé, quería como Lely algo, ¿verdad? Entonces, sí, al final le cambié el nombre a Lely Olis. ¿Y por qué Lely Olis? Porque uso demasiado este saludo. De hecho, siempre que estoy como en WhatsApp o así, es como, ¡Olis! 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 Entonces, este, y de hecho, creo que en mis primeros videos, no estoy segura, pero los empezaba como, ¡Olis! o algo así. ¡Olis! ¡Olis! Entonces yo dije, di claro, el Lely Olis suena como, no sé, como que las palabras sí, 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 se acoplaban bien. Y de hecho, al final, di Olis se convirtió en el saludo oficial del canal, tanto así que incluso lo uso para mis resúmenes, ¡Olis! Los cuales no se me ve la cara ni nada, pero igual me gusta poner ese Olis, entonces, sí, se convirtió en el saludo oficial del canal. Y bueno, como decía Olis en la vida real, empecé a decir Chais también. Es que, no sé, uso mucho el Chau, 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 pero entonces eran como, Olis, Chais, Olis, Chais. Entonces, también a la vez yo tomo, tomaba mucho en ese tiempo, mucho de Chais. Y mi hermano y mi mamá era así como, ¡Oye, o sea, tomo este Chai! ¡Oye, qué hipster, verdad! Entonces, me molestaba mucho. Entonces, cuando yo le decía Chais, mi hermano me recibió un día, ¡Te Chais! Y era como, ¡Esta idiota! Pero al final me gustó, y lo empecé a usar también de despedida en el canal. Y bueno, como imaginarán, Supernatural es mi serie favorita, la sigo prácticamente desde que salió. Y algunas temporadas las he visto varias veces, por lo que empecé a notar cosas que para mí no tenían mucho sentido. Y yo decía, pero acá se contradijeron un toque, pero, o mira, siempre usan nombres de rockeros, o mira, los títulos son nombres de películas, o entonces empecé como a recapitular curiosidades. Entonces, de ahí surgió la idea, más o menos, como de escribir o expresar algo sobre esta serie. Y bueno, la intención era publicar algún día un único video con las curiosidades o contradicciones que yo hubiera notado en estas temporadas de Supernatural. Y bueno, todavía más friki, en los tiempos que no tenía internet, imprimía, no tenía internet, no tenía computadora, imprimía resúmenes de Supernatural para leerlos y acordarme cómo, qué fue lo que pasó en la temporada anterior y así, o sea, súper rara, súper, no sé, ñoña y sin vida. Imprimía biografías de los personajes y muchísimas imágenes, formaba mis cuadernos, las pegaba en las paredes de mi casa, todavía tengo esas imágenes, de hecho, bueno, de mi casa, no se imagina, en la sala, y mami, ¿qué? En las paredes de mi cuarto. Y bueno, cuando ya me compré una computadora, la llené así como todo de imágenes de Supernatural y de Jensen Ackles y de Jared Padalecki, y porque sí, también estaba obsesionada con ellos dos, son guapos. Sí, prácticamente que me hice una adicta a Supernatural. Y por esto, cuando abrí el canal, de ahí lo primero que subí fue algo de Supernatural, pero luego de Pokémon, pero bueno, luego de Supernatural. Pero bueno, ya, entendieron el ruedo. El primer video que edité en mi vida fue en un celular blue, porque tenía un programa que era parecido a Movie Maker y lo abrí por accidente y yo dije, ¡Uy, qué cool! Entonces empecé como a poner imágenes de Tom Hiddleston, que es el que hace Loki, y yo, ¡Uy, puedo armar un video! Y le empecé a meter música, y fue como todo chiva, y yo le conté a mi hermano, estaba emocionada, ¡Viva lo que tengo en el celular! Y él como, ¡La compu también tiene un programa así! Y yo, ¿qué? Eso fue a tres años de tener la computadora, yo jamás había descubierto que tenía Movie Maker, entonces fue como, o sea, ¿qué es Movie Maker? Entonces ya me empecé a meter y a editar cosillas. La mayoría de mis videos actuales son editados con Movie Maker, lo cual es el equivalente a que un fotógrafo diga que edita sus fotos no en Photoshop, sino en Paint. Un día tomé una cámara de fotos en la universidad y empecé a grabar ahí, pero es una cámara de fotos de estas viejísimas, y empecé a hacer tomas y armé, según yo, como un corto, pero jamás lo subí a ningún lado, era más como para mí. Otro día empecé a grabarme y también como que al recortar y todo así, como que me hacía como viendo algo y luego grababa algo que estuviera pasando y así como a montar una secuencia y yo dije, ¡Ay, qué cool! Entonces empecé como a experimentar en eso, pero igualmente solo lo grabé para mí, pero no sé, fue como chido. Una vez me pasó algo muy curioso que fue que una profesora dijo como, ¡Ay, yo la vi en YouTube! ¿Cómo va a ser? Y yo, ¡Oigan! Y yo acabé de subir el video de Pokémon y yo, no, ni siquiera se había subido, solo tenía el de Monopoly. Y yo, ¡No puede ser! Porque el video de Pokémon yo salgo en pijama, así, súper charral, y yo decía, ¡Ay, qué vergüenza que esta madre haya visto esto! Y yo me puse roja roja y me dice, ¡Ay, sí! En los videos de no sé qué y yo, resulta que yo estaba en un grupo de teatro y este grupo de teatro tenía también un canal de YouTube y ahí era donde me había visto y yo, ¡Oh, qué susto! Y bueno, es que casi nadie de mi familia o amigos saben que yo tengo canal de YouTube. Eso es como el ultra secreto, así, ¡Ah! Y bueno, el primer video del canal, a menos, de Supernatural, se iba a llamar 50 cosas sobre Dean Winchester. Pero era tan complicado ordenar toda la información, era como, son demasiados datos, eran más de 50, que, no sé, fue demasiado complejo, entonces lo dejé así, como en pausa. Y bueno, cuando ya abrí el canal y subí este del Monopoly y subí el de Pokémon, dije, ¿Y por qué no retomar ese guión? Entonces empecé como a arreglarlo, pero en eso que empezaba como a describir a Dean, no podía describir a Dean sin Sam, entonces no podía describirlo sin contar lo que había pasado con su papá. Y cuando me di cuenta estaba contando una historia y yo, ¡Oh! Y de suerte, ok, es que es más fácil hacer un resumen de su familia que simplemente contar 50 datos sobre el suelto. Entonces después empecé a buscar un resumen de la serie en YouTube para ver si ya existía algo similar y me di cuenta que no existía casi ninguno o a menos no como el formato que yo quería hacerlo, no existía absolutamente ninguno en español y yo dije, ¡No puede ser! ¡Esto tiene que existir! Entonces ya ahí fue donde me puse y yo dije, ¿Por qué no hacerlo yo? Y dije, ¡Aquí estamos! ¿Por qué no hacer un canal de Supernatural? Nada más. Y bueno, la razón es que yo siento que tengo mucho más de qué hablar. Por ejemplo, ahorita, recientemente, me encanta la serie de Dark y hice un video en este canal y yo decía, pero es que no me quiero limitar solo sobre Supernatural y también quiero contar cosas sobre mí o así, no sé. Al final, decidí hacerlo mixto y es un revoltijo, pero es lo que me gusta. Mi primer youtuber favorito fue el Rubius. Con otros que pasé obsesionadísima, varias temporadas, fue con Auronplay y con ocho. En este momento sigo mucho a Dallas, a Danalcuati, y a Damagey, y a Dross, y a todos los que empiezan con D. No, pero básicamente. El primer video de un youtuber, ya como tal, o sea, se supone que todos los que subimos videos son youtubers, pero no. O sea, ya digamos, lo que yo considero un youtuber, de alguien con bastante contenido y con bastantes followers, fue, Hola, soy Germán. Siempre odié a lo Kendo y yo pensaba que todos eran el mismo señor y que era un señor que hablaba muy mal. Ya luego me como, no, es una voz robótica. Y yo, el blog de México, podría decirse que lo grabé a escondidas, ya que la gente con la que viajé no sabía que yo estaba grabando para YouTube. De hecho, hasta la fecha no saben. Lo mismo pasa con el blog de República Checa y UK. La persona con la que iba no sabe, de hecho, no le gustan los youtubers. Uno de mis temores más grandes es estar ligando con un mal y que me diga como, hey, yo la vi en YouTube. Yo, ¡Ah! O peor, no. O sea, no como de entrada porque todavía si fuera así es como, dime, vale. Sino, por ejemplo, estar ligando con alguien que nos llevemos lo más bien y luego el Maya que me va en YouTube es como, a veces pienso en la gente del trabajo, no sé, o mi familia. O mi familia y sobre los bots, no, nunca he comprado bots, ni siquiera sé cómo se hace, si supiera cómo se hace, no tengo el dinero para hacer eso y me daría demasiada pereza y yo soy muy como legal, entonces me daría miedo, yo me voy a meter a la cárcel por comprar bots, todo estúpido. Hice spam, creo que no, así como, hey, pásate por mi canal. No, no, esa mierda no. Sí, intercambié likes, comentarios y vistas y eso, ¿cómo se hace? Ah, y seguidores. La cosa es que hay un YouTuber que se llama Romualphons, o no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero bueno, ese May tiene un canal, él, sobre SEO, pero, da consejos a YouTubers sobre la creación de su canal y cómo mejorar, entonces, todos los comentarios, aparte de decirle a él, como, hey, qué bien, tengo estas dudas, son de, suscríbete a mi canal, o sea, está el spam asqueroso y él no dice nada porque es como de esto mismo, apoyarnos entre la comunidad, entonces, en esos videos, sí hice spam, obviamente, todo mundo lo hacía, no se consideraba spam ahí, entonces yo decía, bueno, voy a seguir solo si me interesa, porque, hey, me va a salir alguien ahí, no sé, todo raro, todo porno, y yo, seguí, bueno, luego empecé a tener seguidores reales, entonces fue como, cómo voy a diferenciarlo, igual yo seguía a mis seguidores, era como, hey, si tiene canal, pero luego empecé a ver que alguna gente que estaba siguiendo, no subían videos, entonces, dejé de seguir a gente a lo loco, y meses después, había gente que me ponía, soy el número 30, y yo, ¿qué? pero luego dije, la verdad es que yo no estoy en la obligación, pero por ejemplo, si alguien me seguía por ese trato, tiene totalmente la libertad de dejarme de seguir, y creo que con ese juego, lo que gané, si mucho, fueron 10 suscriptores, no creo ni que, o sea, es más, creo que 5, tal vez, si acaso, creo que más fue la gente que yo seguí, que me ponía, sígame, ya le comenté, a la que yo realmente me siguió por eso, y bueno, como les dije, no considero que la mayoría de mis seguidores vengan por ahí, ni mucho menos, de hecho, estoy consciente que la mayoría de mis seguidores vienen por los resúmenes de Supernatural, porque es un clásico que me ponen, excelente video, te sigo, y otra parte viene por los videos de Bobby Poffo, y bueno, y como dije antes, igualmente subo lo que quiero, y si alguien se suscribe, no me molesta, pensé que iban a llegar a los 100 suscriptores, sí, de hecho, pensé que iba a ser más fácil, yo subí los primeros videos, y fue como, ay, mañana ya voy a tener 100, no, pero, cuando ya vi que pasaron 3 meses, y tenía como 5, y era como, ahhh, y ahí sí ya lo empecé a dudar, ahí dije, no, esto, probablemente no pase de 15 suscriptores, nunca, y ahorita si me preguntan, la verdad, sí creo que voy a llegar a los 1000, eh, si estoy siendo demasiado optimista, no estoy diciendo cuándo, puede ser que de aquí a 20 años, lo que va a pasar con mi canal, cuando se acabe, es Supernatural, ya que admití que la mayoría de mis seguidores vienen de ahí, Supernatural se acaba en mayo de 2020, o sea, este año, mi predicción, es que en ese mes, se me va a llenar el canal de visitas, y al mes siguiente, todavía tal vez tenga visitas, por la nostalgia, pero al mes siguiente ya, chao, y por eso siento yo que ahí es donde entraría Dark, entonces, ¿eso significa que voy a dejar los resúmenes de Supernatural a las medias? No, jamás, yo dije, con estos resúmenes yo voy hasta el final, y bueno, también tengo preparada otra cosa, que siento que le va a gustar mucho a los fans de Supernatural, que es como el después de, Supernatural no es solo su serie, tiene más cosas, y bueno, para seguir con la historia del canal, el logo de Lely se volvió a transformar, y en ese caso utilicé una foto mía, pero usé una foto con un filtro, ya que no quería que se reconociera tan fácilmente mi cara, pero no funcionó mucho, ya que hubo una prima que me agregó a Instagram con ese filtro, así rapidísimo, y es como, ah, bueno, la gente de Instagram empezó a molestarme, ya que decían que parecía un personaje de Lazy Tom, o que parecía una muñequita manga, o con ese filtro de payasita, o cosas así, yo no soy una payasita, y al final decidí subir la foto que está actualmente, que sí, obviamente tienen filtros como 40 mil, pero, de ahí soy yo, sea como sea, ya no tengo como una peluca, ni nada así raro, y de ahí la foto original también salió bastante bien, he de decir, antes de hacer el tag de la mascota, mi conejo se ocultaba de mí, yo llegaba al patio, y él, ah, salí corriendo así, como alma que llega al diablo, y no sé, actualmente, después de hacer ese tag, nuestra relación mejoró un montón, yo llego al patio, y él se acerca, y le hago un cariño normal, como una mascota normal, ya no me odia, entonces sí, siento que el tag de la mascota nos unió demasiado, siempre he querido hacer un 24 horas, vestida de hada, porque tengo un traje, no sé, para un Halloween, pero, no sé, no siento que tenga los suscriptores suficientes, para hacer el ridículo así, si tuviera unos 100 mil, o 500 mil, creo que lo haría, y bueno, también he querido hacer un video sobre Auronplay, porque una vez tuve un sueño muy curioso con él, era un sueño donde nos besábamos, y yo, ay Dios, yo tengo que contar esto, en realidad lo conté por mi Instagram, estaba bastante chistoso, y pregunté, ¿cómo les gustaría que sea un video? y la mayoría de gente dijo que sí, entonces yo, me voy a tener que hacerlo, pero, mis compañeros de trabajo siguen demasiado Auron, y yo, soy muy, verdad, siempre pienso lo peor, y yo digo, ¿usted se imagina, que él llegue y esté así como buscando que criticar, y se encuentre con ese video, y lo critique, y diga, y esta es la madre, y yo, mis compañeras, se vuelven, y yo, ¿qué? ¿Tengo haters? Sí, sí tengo, de hecho mi primer hater, me llegó como cuando tenía apenas 20 seguidores, la cosa es que, Dallas estaba hablando, algo sobre apropiación cultural, entonces yo, puse algo, un comentario así, súper, un popular opinión, y el tipo, eso no es apropiación cultural, usted no sabe nada, y yo, ay, bueno, la verdad me vale verga la apropiación cultural, y que, ay, usted es una imbécil, se fue a mi perfil, y le empezó a dar dislike a todo, y a ponerme, qué feo video, qué horrible, qué, qué, y yo, ay, o sea, puede ser más inmaduro, en serio, y luego, tengo otro hater, que este es peor, el primero peor, tenía como 20 seguidores, que este otro ya tenía, ya había superado los 100, yo creo, fue hace poco, y fue porque empezamos a discutir en Twitter, entonces, luego me dijo que era uno de los, del ejército de trolls, y yo, pensé que era como de YOLO troll, y es un youtuber, que no me hace mucha gracia, y sé que los seguidores, son puros niños pequeñitos, entonces yo dije, ay, debe ser un chiquito, entonces yo así como, ay, eso qué, le pongo yo, y me dice, como los seguidores de Maxi Vergas, y yo, peor, o sea, pero yo quería llevar la fiesta en paz, no me quería poner a pelear con él, porque ya yo no estaba usando mi Twitter personal, sino que era como el del canal, entonces, que, no sé, no quería como entrar en gran polémica, aunque a veces lo hago, y, él seguía como buscándome, buscándome que yo me enojara, entonces, al final me dijo, como, es que a mí me encantan Maxi Vergas, porque él nos mandaba a tirar hate a otros youtubers, me parece una actitud de niño rata, me parece una actitud de niño rata, ir a tirar hate a una persona, o sea, que usted me conoce, solamente por el hecho de que alguien más le haya dicho que lo hiciera, la cosa es que el tipo, como que al final terminamos en paz, y ya luego me dijo como, siguió preguntándome, preguntándome, y ya luego dijo como, ay, no me vas a engañar, no sé qué, manipulándome, empecé a ignorar, ignorar, y ya luego me puso, te seguí en Instagram, no, yo me llegó un seguidor de YouTube, y yo pensé que era la misma persona, pero tenía un nombre diferente, y yo, no, no es lo mismo, y me llegó un seguidor de Instagram, que tenía los nombres combinados, o sea, el madre tenía cuatro nombres diferentes, y yo, es el mismo, y en eso me pone, te seguí en Instagram, y en YouTube, espero que no lo consideres un acoso, jajajaja, y yo, eliminar, 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 bloquear, lo bloqueé, porque yo dije, o sea, si el madre me caga, decir, que él, acosaba a otros YouTubers, por diversión, y está haciendo un chiste, de que espero que yo no considere acoso, que me siga, es como, yo no quiero ver a un estúpido, así, en mis redes, entonces, dije, y lo eliminé, y ahorita, en diciembre finales, o, sí, diciembre finales, llegué, y me pone un comentario, en un video, ¿te acuerdas de mí? otro, con otro nombre, pero todavía como, con un avatar, parecido, o algo así, o conservaba uno de los cuatro nombres, un video que yo hice, que me había como, tenía las manos, lastimaditas, yo puse algo así, como, este canal ya parece un hospital, porque también tenía un video, sobre una afección, en la voz, entonces, me pone, ¿qué? que si parecía un hospital, o algo así, porque todavía yo seguía dolida, o que si tanto, me había dolido las críticas, que me había hecho, o los comentarios, que había hecho, y yo, ¿quién es usted? le puse yo, y usted, ¿quién es? y en eso ya puse, me puse a revisar, y que era así, como el mismo tipo, y yo, bloquear otra vez, bueno, es otra cosa, pues, no fue un hater, es un seguidor, perdón, pero es que fue muy raro, un día me llegó una notificación, y otra, y otra, y otra, 34 comentarios, y yo, ay, de un solo, y como 24 eran de un solo video, y yo, ok, el primer video, en Super El Las Mil Visitas, fue el de la segunda temporada, de Super Natural, y yo ese día, me quedé como, what the fuck, o sea, fue increíble para mí, fue como, ay, llegué al 1K, pero de visitas, obvio, y bueno, mis primeros 3 videos, tienen visitas falsas, bueno, la cosa es que yo no sabía, que por ejemplo, si yo entro a mi propio video, eso le da una visita, entonces yo llegué, y dije como, ay, mira, tiene una visita, di, quién sabe quién fue, o tal vez cuente la mía, luego llegué y lo edité, luego llegué y revisé una cosa del video, luego lo edité otra vez, pero me metía desde el video a editar, entonces yo dije, uy, mira, ya tiene 4 visitas, sí, soy demasiado popular, ya luego subí otro, me pasó lo mismo, y ya luego un día, me puse a ver los dos, me hacía entretenido, verme a mi misma, así de narcisista, y ya cuando volví a ver, tenían 10 visitas, y yo, tiene 10 visitas, ya luego me metía, porque tal vez les iba a agregar a una lista, a lo mejor le voy a hacer pantalla final, entonces me metí tantas veces, que ya llegó el momento, donde tenían 30 visitas, y yo, wow, esto se está viendo como pan caliente, ya luego me di cuenta, que todas esas 30 visitas, eran mías, y yo, tengo otra cuenta, que debo ser como, canal secundario, pero al final no la usé, solo está ahí, y sí, a veces me doy like, con esa cuenta, y sí, también me doy auto like, con esta cuenta, o sea, estamos hablando, que si hay videos con 4 likes, puede ser que todos sean míos, y lo más raro del mundo, es que he llegado a comentar, mis propios videos, con la cuenta secundaria, y si no se han dado cuenta, es porque son tontos, porque es demasiado obvio, de hecho, si ustedes piensan, cuál es mi cuenta secundaria, dirían, era demasiado obvio, y así se ha vuelto más, como un chiste con mi hermano, porque él sí sabe, de esta cuenta falsa, entonces las primeras veces, él me dijo, esa otra cuenta es suya, y yo, no, pero mi canal, no está monetizado, así que no, no gano dinero de esto, y, y por lo tanto, YouTube, no es mi trabajo, real, y por lo mismo, como tengo un trabajo, de 40 y, ya no hay nada, de 40 horas, semanales, que a veces, puede ser un poquitito más, de, no me da tiempo, como de, dedicarme tanto al canal, como yo quisiera, de, porque también, esas 40 horas, tenemos que tomar en cuenta, las horas de traslado, y de, también tengo vida social, mis videos, los grabo con, mi celular, que en este momento, es un LG, K10, creo que se llama, a veces he grabado, con la cámara de mi computadora, que tampoco es, o sea, es la que ya trae, así por default, no uso micrófono externo, uso el micrófono de la compu, un día probé el micrófono de otra computadora, y dice, oye, ya me ve, el de mi compu, no es como la gran cosa, pero, y para el tipo de canal que tengo, creo que es suficiente, y el de la, el celular, no, tampoco me termina de convencer del todo, la luz que uso, es una lámpara de Wish, que de hecho, saqué en uno de mis videos, de, eh, compras de Wish, antes no usaba, entonces, el video se veía así, no, ojalá si hubiera visto así, se veían como, no sé, se veían súper oscuros, pero sí, en otra curiosidad, mi hermano también tiene canal, y su canal ahora, actualmente, porque también le cambié el nombre, se llama, Ultraumbral de Luis, ya saben que no invierto mucho en luces, micrófonos, cámaras, pero una vez invertí 25 mil colones, que eso viene siendo más de 12 dólares, tampoco eso es la gran cosa, pero los invertí en Wish, para traer unos marcadores, porque un suscriptor me lo pidió, también usé un trípode que compré en Wish, y está roto, y no lo voy a enseñar, porque me da demasiada pereza quitar la cámara, porque se cae, y es un desastre, pero está en uno de mis videos, de compra de Wish, y me da demasiada vergüenza, cuando grabo en la calle, entonces, solo como así, bueno, sí, aquí estamos, tal vez la gente no se dé cuenta, que estoy grabando, no vocalizo, es como tal vez la gente no note, que estoy grabando, si no vocalizo, y hablo todo bajito, hay un video, que es reaccionando a openings de anime, son dos en realidad, porque lo dividí, pero lo grabé de un solo, creo, ese día estaba súper dormida, pero súper dormida, y estaba de muy mal humor, y dije, como que puedo hacer, tengo demasiada pereza, y dije, voy a grabar un video, y tal vez con eso se me quite, y sí, la verdad, sí, me empezó a hacer como bastante gracia, pero, y ya llegó un punto, donde hay veces que estoy así, como reaccionando, y yo, esta no la he visto, dicen que es, creo de los creadores de Caballeros del Zodiaco, sí, creo, no, creo no, es fijo, de los creadores de Caballeros del Zodiaco, Lady Oscar, no sé, ni idea, entonces, sí, parece que estoy drogada, pero no, solo estoy dormida, también subí un video, estando totalmente afónica, porque la gente dice, es que estoy afónica, y es porque hablan así, no, yo estaba totalmente afónica, no me salía una sola palabra, también subí un video, donde casi no puedo mover las manos, y parezco un Ferbie, y es como, hola, bueno, mi computadora está demasiado ancianita, ya no le sirve la pantalla, entonces, tengo que usar un, un monitor, para poder editar, tengo que comprarme una compu, y ese es mi propósito de año nuevo, bueno, mi hermano fue el que me ayudó, a subir videos, a saber, bueno, a saber usar YouTube Studio, y todas estas cosas, también sigo muchos consejos, de ese YouTuber, Romual Fonts, o sea, si ustedes son creadores de contenido, tienen que seguirlo, sí o sí, es demasiado bueno, otros YouTubers, que me gustan, por ejemplo, está, me gusta mucho la forma, en que Jorge Cremades, hace sus videos, porque les trataba, en un tono natural, pero digamos, tal vez lo hace fingido, como, vamos a hacer, como que yo entro, y nadie sabía, que se iba a llegar, y ya llega el otro, y todos, hoy, hola, no sabíamos que iba a llegar, entonces, es muy gracioso, porque es como, esto está demasiado sobreactuado, pero a la vez, explotan de la risa, entonces, como, ok, eso sí, salió natural, entonces, no sé, como que le da vuelta a la vara, y me gusta, me gusta. Otros canales, en los que me inspiro, por di, como yo hago resúmenes, son, el de Dan Alcuati, obviamente, en el de resumas, y no más, el de Waxingo, y, por si te lo perdiste, son mis canales de reseñas favoritos, y, bueno, los videos que menos me gustan de mi canal, son, conocí un pueblo mágico, porque considero que lo hice bastante aburrido, no sé, le falta vida, o sea, a pesar de ser un pueblo mágico, y el de 10 años challenge, porque realmente fue como, que siempre me había querido unir, como a algún challenge que estuviera ocurriendo, y fue como, ay, ok, este, pero tal vez no fue el más indicado, y, bueno, mis videos favoritos del canal, son, obviamente, todos los de Supernatural, el de Pokefail, y el del meet and greet de Fabi Pofull, y, ahora sí, aquí está, en el estudio de Apache, en la que, ya que, no sé, tiene como diferentes secciones, lo grabé en diferentes días, y sale ella, y hasta el momento, solamente he hecho colaboraciones con mi hermano, que es, cosas que no tienen sentido en Supernatural, que me gustaría hacer con otros youtubers, aunque fuera un canal muy pequeñito, aunque fuera un canal que tienen, un seguidor, no importa, sería gracioso. Bueno, ¿cuántas horas le dedico a mi canal al día? A veces no le dedico absolutamente nada, a veces, demasiadas horas. Por ejemplo, a veces simplemente es como, dos días y un minuto revisando el YouTube Studio, pero otras veces me levanto, y empiezo a hacer un guión, luego edito algo en el celular, luego me pongo a editar algo en la computadora, y luego en la noche hago otro guión, luego tal vez grabo un audio, entonces es como, di todo el día. ¿Lo vale? Sí, me divierto demasiado, si no lo disfrutara no lo haría, lo dejaría tirado, entonces, sí, lo vale. Y bueno, una vez grabé un story time, y el video durará media hora, una cosa así, gigante era, lo terminé de grabar, me quedé viendo así como, para la pared, y lo borré. Entonces, me quedé como, ¿What? Sí, sí, he hecho clickbait, de hecho, me encanta el clickbait, y eso me ha dejado unos dislikes. Tampoco me gusta llegar al extremo como, de mentir, tipo así como, me compré una casa, y que sea, no sé, el video tenga que ver con mi mascota. Por ejemplo, yo podría decir, me compré una casa, y al final es una casa en los Sims, o es una casa de juguete. Entonces, eso me parece un buen clickbait. Me gustaría hacer un video de retos, que me manden los suscriptores, pero no creo que sea el momento, porque no tengo como, mucha interacción todavía, más allá de los videos de Supernatural. Entonces, no, creo que si lo hiciera, me pondrían dos retos, y ya, entonces, no tiene sentido por ahora. Había grabado el resto del video, en el mismo formato, con la misma ropa, pero se me borró, y ahora está pasando un tren, pero me vale. Se me borró, lo borré por idiota, en realidad, entonces, de aquí está como la continuación, de las últimas curiosidades, o, sí, los últimos datos. Me gustaría en algún momento, grabar un gameplay, vamos los tags, pero tampoco es que nadie me etiquete nunca, igual ahí, me gusta, no sé, igual agarrar las preguntas, y simplemente hacerlos. Haría un video de maquillaje, pero más por pura curiosidad, para saber, digamos, siguiendo un tutorial, para ver si yo soy capaz de reproducir, eso mismo que estoy viendo, pero no tengo maquillaje. Tengo un video muy raro, mi canal que se llama, ¿Por qué te vas a Brani? y me gustaría sacar la segunda parte, porque descubrí nuevas cosas, entonces, pero creo que solo yo entiendo ese video, y creo que solo yo estoy esperando la segunda parte. La sección de comprar una revista, regresar, ya que tengo más de 50 revistas, y tengo que aprovecharlas en algo. Y el último dato, es que este video lo hice para celebrar los 100 suscriptores, pero en realidad llegué a esa cantidad, en noviembre del año pasado. Lo que pasa es que no había tenido tiempo, de planear el especial, o no sabía realmente qué hacer, entonces, pues, hasta ahora lo hago. Una vez más, muchas gracias por todos los comentarios, los likes, y las buenas vibras. Nos vemos en el próximo video, y como siempre decimos en este canal, estúpida luz, no, eso no es lo que siempre decimos. Es que literal estoy grabando así, es como, es que me da mucha pereza volverme a acomodar, pero sí, así de charral soy yo. Uy, ahora un caro. Como siempre decimos en este canal, te chais, te chais, te chais. Te chais. Diga, te chais. Te chais. Te chais. Te chais. Te chais. Gracias por ver el video.